Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Verónica Velázquez y ahí está Ela, esperando por su pelota. Así nos entretenemos. Ok, Ela. Vamos. Eso. Vamos. Cáchala. Tráela. Es muy divertido jugar con ella. Ok, quédate ahí. Yo te las tiro de este lado. Ok, ¿ready? ¿Estás lista? Buena chica. Tráela, tráela. Déjala ahí. Cáchala en el aire. Tráela. Cáchala en el aire. Eso. Muy bien. Muy entretenido jugar con ella. Ok, Ela. Tráela. Júntalas todas. Tráela. Es como jugar con un niño. Es como jugar con un niño. Tráela. Tráela. Ve a buscar esta. Búscala, búscala. Tráela. Déjala ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. Muy bien. ¿Estás cansada? ¿Quieres seguir? A veces las cachan en el aire. A veces va, las busca y las trae. Tráela. Eso. Déjala ahí. Esto es más entretenido. Tanto para ella como para mí. Muy bien, Ela. Es. Más. Falta. É. Bien. Ya después de un buen rato de haber jugado, ya ella se queda tranquila, relajada. Es una perrita muy juguetona. Ya ella tiene unos 10 años. Y lo que he podido ver es que no ha perdido su energía. Sigue jugando a la pelota como el primer día. Creo que es parte de este tipo de perro. No estoy tan segura exactamente qué raza es porque los perros por cuando se adoptan no dan mucha información. Pero es una perrita bastante noble, amigable. Juguetona, comelona. Bueno, queridos amigos, si les gustó el video, déjenme su poderoso like. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que sigan recibiendo los demás videos. Gracias. 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 Gracias.